Para dar cumplimiento al plan de control territorial, la PNC de Santa Ana efectuó un amplio operativo en el departamento para detener a quienes a diario siembran el temor en los ciudadanos. Coatepeque, el Congo, Santa Ana, San Sebastián Salitrillo, Chalchuapa, Candelaria y Metapán, en los que hemos logrado la detención de 13 personas, 12 de ellos con orden administrativa y uno en flagrancia. Hernán Alexander Escobar, de 38 años de edad, fue capturado por la policía en Santa Ana tras cometer desde hace ocho años el delito de pornografía continuada y agresiones sexuales contra su propia hija. Cometía la agresión sexual además de tomarle fotografías, por eso es que se le acumula uno de los delitos. Junto a él fue detenido José Burgos por otras agresiones sexuales, José Antonio López y Carlos Roberto Galán por violación y otros cuatro sujetos por extorsión. Los delitos se le acumulan debido a que el 3 de septiembre del presente año a un vendedor que entra a ese sector le salieron al paso y le exigieron 10 dólares a cambio de dejarlo comercializar sus productos. Las autoridades también han realizado la detención de más delincuentes por tenencia de droga, privación de libertad, limitación a la libre circulación, entre otros. Edgar García para Punto Noticias.